Estos son todos los días feriados del año. Si este 5 de febrero no disfrutaste lo suficiente del día feriado, aquí te contamos de otros días que serán de azueto. Recuerda que en caso de que los trabajadores sean obligados a presentar servicios durante este día de descanso obligatorio, la Ley Federal del Trabajo establece que tienen derecho a recibir un pago adicional. El próximo día oficial de descanso para los trabajadores mexicanos será hasta marzo, específicamente el lunes 18 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Por otra parte, está el 1 de mayo, Día del Trabajo, el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, el 1 de octubre de 2024, nuevo día oficial por la transmisión del poder del Ejecutivo Federal, 18 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana y 25 de diciembre, Navidad.